Visión Estudio ¿De dónde es Visión? ¿De dónde es Visión Estudio? De aquí de Cuneg ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Viva conmigo! ¡Ay gozo! ¡Más fuerte pues! Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la luz del Calvario Él cambió la historia Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la luz del Calvario Él cambió la historia ¡Aleluya! ¡Díganlo! Es el Rey de Gloria El Todopoderoso Es el Rey de Gloria Así es El Todopoderoso Es el que me ayuda Y me pone el gozo Es el que me ayuda Y me pone el gozo ¡Ay gozo para mí! ¡Para mí! ¡Ay gozo para mí! ¡Para mí! ¡Ay gozo para mí! ¡Para mí! ¡Para Uspantan! ¡Qué más! ¡Para Culey! ¡Para Neva! ¡Piché! ¡Para la montaña! ¡Zacapulas! ¡Qué enteré de Parrastut! ¡Cante conmigo! ¡Víganlo! Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Mi vida fue cambiada cuando vino Cristo Esa mañana hermosa quedó en mi memoria Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la cruz del Calvario Él cambió la historia Esa le doy a Cristo por el sacrificio En la cruz del Calvario Él cambió la historia ¡Aleluya! Es el rey de gloria El todo poderoso Es el rey de gloria El todo poderoso Es el que me ayuda Y me pone el gozo Es el que me ayuda Y me pone el gozo ¡Ay gozo para mí! ¡Ay gozo para mí! ¡Para mí! ¡Ay gozo para mí! ¡Para mí! ¡Para el grupo! ¡Un amén! ¡Ale! ¡Para mí! ¡En casa! ¡Para mí! ¡Ay gozo! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!